Me da mucho gusto en saludar a los amigos de Tevemos nuevamente con la información deportiva. El equipo León anunció a su último refuerzo para encarar el torneo Apertura 2021 y también el duelo de campeón de campeones ante Cruz Azul el próximo mes de julio allá en Los Ángeles, California. Se trata del experimentado cancerbero mexicano Iván Vázquez Mellado, quien a sus 37 años de edad estará defendiendo la casaca del equipo de La Fiera. Es una contratación express teniendo en cuenta que Poncho Blanco prácticamente estará perdiéndose el próximo semestre futbolístico y Rodolfo Cota, debido a que estará con la selección mexicana en la Copa de Oro, no podrá estar arrancando de manera titular. Entonces la directiva Esmeralda buscó a Iván Vázquez Mellado, que la temporada pasada estuvo jugando con el equipo de Bravos de Ciudad Juárez.